y hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal donde estaremos compartiendo contenido de tecnología de mac justamente o de iphone para los que somos usuarios y bueno el día de hoy les traigo un tema bastante interesante el cual consiste en cómo personalizar nuestras carpetas del mac y cómo lo vamos a hacer bueno lo vamos a hacer una serie de pasos muy sencillos y lo primero es vamos a aprender a cómo convertir a una imagen en png qué es una imagen png son imágenes sin fondo son imágenes que solamente van a mostrar la imagen principal sin ningún tipo de fondo ya sea blanco negro negro o de color y no sé a veces podemos tener o tenemos la opción en internet de buscar y no sé gatitos png no pero resulta que la imagen que precisamente nos ha gustado pues tiene un fondo entonces no se preocupen que con el mac vamos a aprender a cómo convertir nuestras imágenes a png y poderlas utilizar así como deseamos y la segunda es que vamos a aprender a personalizar nuestras carpetas del mac haciéndolas lucir con toques propios toques personalizados que nos caracterizan entonces si quieres aprender a hacerlo quédate en este vídeo no te lo pierdas porque te va a hacer de utilidad así que comenzamos muy bien chicos pues lo que vamos a hacer es irnos a safari safari es el icono que se encuentra en la parte inferior izquierda ahí se los marcó con un corazoncito y tiene el diseño de una brújula vamos a buscar en el buscador de safari que es el que les señalo a continuación la palabra del objeto o de la animación o del dibujo de su preferencia en mi caso yo soy muy fan de las mariposas así que voy a buscar mariposas y bueno como podrán ver voy a elegir la moradita con toques azules y como pueden ver ésta tiene un fondo blanco entonces como sé que tiene un fondo blanco pues simplemente porque al abrirla se le ve que hay un fondo blanco entonces lo que vamos a hacer a continuación es eliminarle ese fondo que no quedemos entonces vamos a irnos a la puntita de lápiz que está en la parte superior derecha de la ventana ahí se las marcó en un corazoncito y como pueden ver se habilita una serie de opciones y en la penúltima opción que es la que les marcó a continuación existe una varita mágica al momento de seleccionarla y darle un clic sostenido y arrastrado sobre la parte que vamos a eliminar se va a seleccionar todo en naranja y como pueden ver a continuación nuestra mariposa tiene un borde de línea punteada eso quiere decir que vamos a poder eliminar seleccionando la tecla delete como pueden ver ya se borró todo el fondo blanco de la imagen por lo cual ahora sí podremos ir a pasar a convertir nuestra carpeta a una mariposa y bueno como lo vamos a hacer vamos a seleccionar la carpeta la cual vamos a personalizar y una vez seleccionada vamos a presionar la tecla comando y para la información de la carpeta o con un clic derecho en la mac vamos a poder irnos a obtener información en la carpeta se va a abrir una nueva ventana y a continuación vamos a abrir nuevamente la imagen que acabamos de volver png una vez abriéndola en el menú edición y está la opción copiar pues se copia y nos vamos a regresar a la ventana de información de la carpeta vamos a seleccionar la carpeta que está en la parte superior y una vez seleccionada lo que vamos a hacer es presionar la tecla comando V que es el comando para pegar o bien lo podemos ir hacer yéndonos a edición y pegar y como pueden ver la carpeta ahora se ha convertido en una mariposa y sin fondo lo cual hace que nuestra carpeta luzca y se vea más bonita espero les haya sido de utilidad y les haya gustado si quieres más contenidos así déjalo aquí en tus comentarios y sígueme en mis redes sociales suscribir a este canal para seguir pendiente de contenido nuevo y actualizado del ecosistema apple así que bon dia chao